Música Pretendemos quedarnos aquí porque hemos entregado un escrito en el registro del Parlamento pidiendo la dimisión de todas las diputadas y diputados esperando día y noche hasta que dimitan. Porque ya no están sirviendo al pueblo, están sirviendo a intereses privados, intereses de la gran banca, de las multinacionales. Necesitamos el apoyo simplemente de que venga gente simplemente para vernos o simplemente para decirnos ánimo. Eso ya nos da fuerzas, agua, simplemente el estar aquí con nosotros y lo que más necesitamos es que salgan los diputados uno a uno. Eso es lo que queremos, que salgan uno a uno. Básicamente nuestra intención cuando se fundó el Comando Motorizado era ser como una barrera entre los mosos. Entonces si nos agreden a los manifestantes pacíficos, pues hacer como una barrera, digamos. A ver, es complicado que salgan también, ¿no? Pero siempre hay que tener la esperanza, ¿no? Y si la tenemos nosotros con nuestras enfermedades y luchamos por todo lo que nos está pasando y todo lo que nos están quitando, ellos también se merecen pensar un poquito y que salgan. Tienen que salir. Tienen que salir. Yo pongo los 540. Pero me equivoco a ser 340. Un 25%. Por favor, ¿dónde vamos a ir? Lo que tenemos que sobrevivir en la vida. A pedir limón, ¿no? Es lo que quieren ellos. La delocuencia. La delocuencia. La... El vagabundeo, ¿sabes? El Comando Montero está luchando para que la dignidad de libertina funcional sea patente. Estamos luchando por una serie de cambios, si no loco, por un mundo nuevo. El Comando Montero está durante cinco meses en urgencias, con unos dolores a los lombares, con unos dolores de costellas. Y bueno, como yo tenía artrosis en las caderas, pues lo achecavaban eso y en una banda, pues volvían retard, pero los dolores no se n'anaban, ¿no? Y yo les decía, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Y la última vez que voy a ir a urgencias, el médico me dijo, ¿usted ha perdido peso en el último tiempo? Pues sí, unos 10 o 12 kilos. Y me van enviar directamente a hacer unas radiografías, unas radiografías que no sé quién es el cos, ¿no? Eso va a ser en el mes de marzo. Y el día 20 de marzo, en el día del meu cumpleaños, vaig ingressar a l'hospital del mar, porque había un bulto darrere de los pulmones, que se va detectar que era un càncer, y en diversas metástasis escampadas por todo el cos, ¿no? Evidentment, me han posado una fecha de caducidad, que seguramente hubiese podido preveure, si hubiese hecho unas radiografías simplemente, pues tal vez hubiese detectado, porque si lo hubiese dicho en el hospital, es que se había desarrollado en 5 meses. Bueno, me han dado de 2 meses a 6 meses de vida. Esta semana he acabado con la última sesión de químio, y bueno, pues ahora toca una miqueta esperar. A mí lo que me da vergonya es que ens están retallando por todo arreo, están despediendo la gente, están tirando la gente a casa, no están ayudando la gente con dependencias, pero ellos no se plantegen ni una vez a renunciar a un sou, antes de que no cobrin los funcionarios, dejamos de cobrar nosotros. 4.49 euros, algunos diputados, estos dos, tienen que ir para los servicios sociales, no para ellos. Demano que, por favor, que todos aquellos que creíen en esto, que no os neneu enrere, sinó que tireu en adelante, porque val la pena. Val la pena lluitar per cambiar esto. Porque a muchos nos hemos puesto ya. De por vida a mi, y a mi familia, y no hay derecho, ¿no? Si valores lo que es un cost, una radiografía, de hacer el límite del protocol, me parece muy heavy, porque después, en definitiva, se van extolviar una radiografía, pero el cost que les está costando, sanitariamente, el mantenimiento de mantenerlo en químios, y demás, es mucho más elevado. Y lo que no puede ser, es que tengamos los políticos durante cuatro años, en el caso de España, el Rajoy y demás, que están haciendo totalmente todo lo inverso de lo que ponen en su programa, y tengamos que entregar cuatro años a ellos. No, señores, adeo, ustedes no están cumpliendo con lo que los ha votado, los que los hagan votado, ¿no? Me haría muy feliz que yo, abans de morirme, veía que el señor Puig ya no estigués aquí. ¿Y por qué motivos? Bueno, yo, después de lo que voy a ver el 27 de maig a Plaça Catalunya, no me queda, no me queda, no me queda más motivos. Después han anat en aumento, ¿no? Pero creo que no es una persona, per gens qualificada para portar al Ministerio de Interior. A més, la repressión, la caixa de bruixes, las detenciones il·legales, las mentidas constantes en las detenciones, bueno, no tiene caso. Y perdoneu, yo soy muy nerviosa y tampoco estoy muy acostumada a hablar, pero bueno, es lo que siento y es una cosa que me muer, que yo me iré tranquila si el señor Puig se me va. Si le demano, por favor, si le queda una mica de dignidad, Silvia Aro Sánchez le demana, por favor, que digniteixi. que digniteixi.